Oh, crucial árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Cantemos la nobleza de esta guerra, el triunfo de la sangre y del madero, y un redentor que en trance de cordero, sacrificado en cruz salvo la tierra. Oh, crucial árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dolido mi señor por el fracaso de Adán que mordió muerte en la manzana. Otro árbol señaló de flor humana, que reparas el daño paso a paso. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Y así dijo el señor, vuelva la vida, y que el amor redima la condena. La gracia está en el fondo de la pena, y la salud naciendo de la herida. Oh, cruz fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Oh, plenitud del tiempo consumado, del seno de Dios Padre en que vivía. Ved la palabra entrando por María, en el misterio mismo del pecado. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. ¿Quién vio en más estrechez gloria más plena, y a Dios como el menor de los humanos? Llorando en el pesebre pies y manos, le faja una doncella nazarena. Oh, cruz fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. En plenitud de vida y de sendero, dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso, abierto por la fuerza de un cordero. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Vinagre y sed la boca apenas gime, y al golpe de los clavos y la lanza. Un mar de sangre fluye, inunda, avanza, por tierra, mar y cielo, y los redime. ¡Oh, cruz fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto! Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Dulce esclavos, dulce esclavos, dulce en su corteza. Dulce esclavos, dulce en su corteza. Dulce esclavos, dulce en su corteza, tú solo entre los árboles crecido, para atender a Cristo en tu regazo. Tú el arca que nos salva, tú el abrazo, de Dios con los verdugos del ungido. Oh crucié el árbol único en noblez, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Al Dios de los designios de la historia, que es Padre, Hijo y Espíritu alabanza, al que en la cruz devuelve la esperanza, de toda salvación, honor y gloria. Dulce esclavos, dulce árbol, donde la vida empieza, con un peso tan dulce en su corteza.